¿Vos a chicos? Sí, a ver. ¡Buenos días! Y el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, visitaba esta mañana el centro de enseñanza de infantil y primaria de Seisalvo para conocer de primera mano el proyecto de reciclaje que están llevando a cabo los alumnos. El objetivo es formar a futuros ciudadanos concienciados con el medio ambiente. ¡Gracias!